Bien, pues esa ha sido la misa celebrada en honor a San Blas de esta mañana, pero los actos ya comenzaron ayer por la tarde con una tradicional hoguera y el reparto de lazos rojos para que San Blas nos cuide de la garganta durante todo el año. También los vecinos de esta calle repartieron chocolate, barzón y moscatel a decenas y decenas de personas que se pasaron por allí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.